¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy El Kuburi, el coleccionista. Se ven bienvenidos a este video Dominical, donde te traigo este tren del unboxing de Spy Family. Y para el videíto del día de hoy, que estamos todos bien a gusto, y espero ya hayas visto la película de Spy Family, te traigo este tren del unboxing de la verdad, el mejor personaje de Spy Family, y la poderosísima Anya. Aquí tenemos a Anya Forger en varios outfits. Para mí va a ser la próxima Stacy Malibu, la próxima Rem, donde va a haber una variedad impresionante de figuras. Ya ha habido algunos crossovers que hemos visto de Anya, quizás ustedes no, pero el mundo de las figuras y el coleccionismo sí, como una donde está Anya disfrazada de Freezer, incluso de Dragon Ball Z. Entonces, Anya, la verdad, es un personaje bastante, bastante singular. Las caras que va haciendo con las diabluras que va pensando, y su poder de telepatía, pues la verdad, le hacen un personaje bastante, bastante sólido aquí en el mundo de Spy Family. Aquí te tengo varias figuritas, como lo estás viendo, hay varias marcas, y pues también hay varias posiciones. Entonces, acá tenemos, como te dije, Spy Family. La película se llama God White. Acá donde la tenemos, de esta peliculota que ya salió de Spy Family. Y pues presentamos a Anya en diferentes versiones. Esta que es la especial, vamos a dejarla al final. Y empezamos, por ejemplo, con estas tres. La primerita de este lado, la cajita que pertenece acá a For You. Vemos a una Anya, la verdad, bastante, bastante singular. Y pues aquí, estas dos que son de SEGA, edición luminasta, que la tenemos acá, la edición luminasta de SEGA. La vemos vestida en este, vamos a decir, Code Dress, este código vestimenta invernal, con el gorrito en dos presentaciones, la chaquetita y sus botitas, la verdad, bastante, bastante singulares. Entonces, ahora sí, permíteme sacar primero estas tres piecitas, y empezamos con su detallado. Bueno, aquí ya tenemos las tres pieces zonas que te acabo de enseñar ahí en la cajita. Y la primera de ellas es esta edición, la que vimos de For You. Chécate la basecilla. En la parte inferior, pues viene, la verdad, bastante basicona. La parte superior sí me gustó mucho, que aquí viene Spy Family, simplemente en verde. Este verde me recuerda muchísimo al traje de Lloyd, más o menos como lo trae casi siempre de ese color. Y pues Spy Family, que vemos el nombre del anime. Simplemente lo vamos a posar sobre un piececillo, viene esta base adicional para poder sujetar el otro pie, y que no se vaya a ir cayendo un poquito para atrás tu figurita. Ya la vestimenta de Anya, que la verdad está bastante chistotota. Le vemos estas botitas invernales, color negro. Chécate cómo está, la verdad, bastante impresionante. Solo trae este detallito en la parte de enfrente de la bota. De ahí más, le vemos las mallitas, todas completitas. Y le vamos a ver acá, este saco. La verdad, este abriguito bastante, bastante coqueto. Color azul marino. Todo para cubrirla a ella. Nada más vemos aquí los cordones que están en la parte central, para cerrarle la parte del pechito y que no se vaya a enfriar por ahí. En las mangas, vemos el detalle en color blanco. Las manitas, ahora sí, como que abiertas de la emoción. Evidentemente, la vamos también corriendo a la emoción. La carita, bastante prendidita. Los ojos en color verde. Le vamos a ver también el cabello que trae en color rosa. La verdad, bastante singular. Algunas partecitas de aquí se le ve ese efecto de sombra. Y pues le vemos los cuernitos que siempre trae como aditamento adicional. De alguien más típico de Anya, que trae esta parte levantadita aquí en el cabello. Y pues todo lo demás de la figura lo vemos, la verdad, bastante, bastante sólido. De las otras figuras, ya vamos a empezar a ver un detallado un poquito más impresionante. Comenzando también por la parte inferior de la base. Bastante sencillón. Me gusta de las tres que es bastante sólida. Ninguna trae ningún movimiento. La verdad, bastante perfecto. Hemos visto incluso unas figuras que sí se logran mover, que ya no te gusta tanto por eso. Pero estas simplemente las colocas y ya la figura no baila sobre sí misma. La parte superior de esta base está, pero impresionante. El efecto acá del césped se ve bastante bien. Un color verde bastante vivo. Le volvemos a ver unas botas cerraditas invernales con un peluchillo aquí en la parte superior. Pero ahora vienen en color cafecito claro. Acá lo vemos y por la parte superior y la parte inferior en este color blanco. Va a traer lo mismo, unas mallas interiores para el frío. Ahora otro abrigo bastante, bastante coqueto. Si te fijas, pues ahora trae este color ligeramente, ese tono más anaranjado. En la parte inferior se le ve la falda. Y pues le vemos una boinita, un sombrerito, la verdad bastante coqueto. Color blanco, sobresale la puntita de acá como si fuera la parte del cabello. Le vemos el cabellito color rosa. Las manos también bien abiertas y juguetonas. Con guantes integrados. Y en la parte superior aquí de la manita le vamos a ver esos moños. Y pues le vamos a ver las chapitas que trae aquí. Son enrojadas a la altura de lo que viene siendo la carita. Le vamos a ver también este bolsito que trae por acá. Bastante sencillón. Cruzado por el hombro. Y pues la vemos bastante divertida. De este lado vamos a ver una ania, un poquito más seriecita. Si te fijas, la base cambia como si fuera parte, ahora sí, de un camino. Una parte de la acera. Y pues le vemos bastantes tonalidades. Las botas que va a traer acá cambian un café bastante más intenso. Las mallas en color verde. Y le vemos como un suéter un poquito más largo. Ya no tanto como abrigo, sino un saco un poquito más largo. Color así casi, casi entre blanco, ese blanco cuestión. Y pues aquí la parte interna trae otro pedazo aquí que le va cubriendo la parte frontal. Las manitas estiradas. No tan acá, tan juguetonas como en este lado. Por lo que te digo que bastante seriezona. O la parte de atrás la vemos bastante sólida. El gorrito. Ahora lo vemos en este color un poquito más cafecito, más oscuro. El cabello igual rosa. Los ojos igual bastante vivos. Y lo mismo le vemos aquí la parte de las chapitas. Te digo que la verdad están bastante genialonas. En lo que vemos, en la altura. Chécate cómo vamos variando un poquito en la estatura de las anias. Un poquito más alta aquí de este lado. Nada más por el hecho de que está más inclinada esta ania. Entonces aquí están las tres figuritas. Dos de ellas de Sega. Esta que vemos de acá, For You. Vamos a ver su detallado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Entonces la revisión de la caja, te lo repito, es por si tú quieres comprar tu pieza, sepas cuál es la original, porque de esta sí es un poquito más común ver bootlegs. Entonces, al tú identificar todos los aditamentos que trae tu caja, pues corres el riesgo, ahora sí, lo minimizas de que la figura que te llegue sea un bootleg. O si tú lo quieres por cuestiones de economía, adelante. Pero que tú sepas cuál es lo que tiene la original, cómo se ve en la caja la original y el detallado de tu figura original. Acá tenemos otro igual Spy Family, pero este se llama Breaktime Collection, así que tiempo de descanso. Y vamos a ver a Anya con uno de sus peluches, que a mí la verdad esta quimera está bastante genialona, pero me gusta más el pingüino que destrozó y destazó el buen bondo. Fue la única vez que yo creo que le gritó y pues ahora sí se enojó Anya con bondo, que aquí lo tenemos. Mon Forger, aquí lo tenemos y pues esta figura es de Van Presto, te la voy enseñando para que la vayas viendo. Todos los aditamentos que tenemos de este Breaktime Collection, que si te fijas vemos la caja más oscura, pero aquí tenemos ya, ahora sí como que el spoiler de la pieza que vamos a presentar. Mientras que acá vuelve a ser otra pieza de Sega de la película 2023 de Spy Family y pues vemos al buenísimo de Bond, que es el perro que también tiene poderes en esta familia bastante funcional, por decirlo entre comillas. Y pues aquí te voy presentando la figura esta que es de Sega. Permíteme sacar ambas piecitas para ver su detallado. Bueno, aquí tenemos las dos piezas de estas últimas dos cajas anteriores. Vamos a hacer primero el detallado de Bond. Yo al ver la caja se veían dos circulitos verdes en la parte inferior. Pensé que eso iba a ser una base adicional para la figura de Bond, pero la verdad es que no. La figura viene tal cual te la estoy presentando aquí para que tú veas que en la parte inferior, pues Bond no trae ningún aditamento adicional, sino está totalmente parejo para que la pieza la vayas posando así. Entonces ya el mismo Bond es la figura, no trae base adicional y pues lo vemos bastante, bastante singular. Es un perro viejo de tamaño bastante grande y si te fijas, pues se le ponen varias marcas del pelo que se le va viendo por aquí. Es un perro en color blanco, casi casi todo. Si te fijas, todo viene el detallado en blanco. Le vemos nada más las patitas pintadas en este color oscuro bastante negro. Aquí ya se le nota un poquito más que está medio gordito nuestro Bond y pues ya le vamos viendo la carita simpaticona. Así como te digo, tranquilón, viejón, la naricilla en color negro, los ojitos bastante sencillos y lo que le va poniendo acá. Le ponen este moñito porque recuerda que Anya es muy, muy fan de esas series de espías, evidentemente por su papá. Y pues es el nombre, evidentemente, de James Bond. Por eso se llama Bond o como ellos lo pronuncian, Bondo. Entonces aquí está Bond Forger. Acá lo que trae a la altura aquí del cuello, si te fijas, es simplemente uno que dice Dog Pass. Se logra ver así como que bastante, bastante apenitas. Ahorita le hacemos el close-up para que lo veas, pero no trae ningún otro aditamento adicional. De este otro lado vemos otra figura también bastante sencilla. La verdad que es bastante tierna, bastante cool. La misma figura trae su propia base integrada. Aquí lo vemos sencillón en la parte inferior. Vemos esto, yo me imagino como si fuera una nubecita en color rosa, que es el silloncito o un puff donde está postrada Anya. Le vamos a ver una mantita color rosa, ya más o menos destapadilla. Y le vemos su pijamita en este color, en trazulito más o menos. Pies destapados, ahora sí como que descalcilla. Abrazando a la poderosita Quilmera. Ahí la tenemos que se le ven los cuernitos, los colores rosa, verde y la colita que trae por ahí. De hecho, incluso si le hacemos el close-up a la boca de Anya, se le logra ver un pedacito de la baba que está profundamente dormidota. Le vamos a ver los cuernitos todavía puestos aquí a la altura de la cabeza. Y pues su gorrito de estrellas, un gorrito bastante, bastante pijamesco. Y la verdad es que esta figura está también bastante, bastante coqueta. Vamos a ver los dos detallados y empezamos con la figura final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, para el análisis de la última pieza, la última caja, vamos a tener una pieza de Sonam de Ichiban Kuji. Como te dije, es de la película Spy Family Code White. Acá la tenemos, la verdad, bastante genialona. Aquí traemos esta ventanita que nos deja ver por completo la figura, lo cual me parece siempre bien cool. Y la parte sigue ahí que traes que de repente el plástico nos tapa ciertos detalles, pero cuida la pintura de tu pieza. De hecho, pues la ventanita también te deja ver por la parte superior cómo anda la pieza. Aquí abajo, pues ya tenemos el disclaimer de la película. Bandai que tenemos aquí de la marca. De este lado, pues ya nada más tenemos esta partecita como si fuera un diorama completito. El disclaimer, ahí todas las precauciones. Y del otro lado, pues tenemos igual parte del diorama, donde vamos a ver únicamente el nombre de la película. De hecho, lo que me llama la atención es que diga por aquí Last One, porque viene eso en varias zonas. Entonces, habrá que ahí checarnos con Ichiban Kuji. Pero por lo pronto, déjame sacar tanto Anya como Bond. Y empezamos con su detallado. Aquí ya tenemos la última de las piezas. Ichiban Kuji, como te había dicho por ahí. Y si te fijas, así la vamos a tener nosotros exhibida. Voy a quitar aquí rápidamente a Bond para enseñarte varios detallitos. Lo primero, pues la parte inferior de la base. Si te fijas, semi-transparente. En este color más o menos blanco. Y simplemente por aquí, de este lado, vamos a tener Spy Family. Aquí el nombre de la película. Todo lo demás, pues viene bastante sencillo. Si te fijas, no viene nada adicional. ¿Quién se va a posar realmente sobre la pieza? Anya. Lo tenemos en este punto de aquí. Acá para que se pueda atorar la parte posterior del pie. Y tenemos un segundo punto de apoyo aquí para Anya. De este lado de la figura. Si la ponemos así, la pieza, si te fijas, baila un poquito. Pero Bond, aquí en este caso particular, pesa bastantillo. Lo que hace que ya la pieza zona ya no baile. Entonces, si te fijas, Bond no trae nada adicional para encajarse de este lado. Y pues si dejáramos la pieza así, es lo que te digo que no, no me gusta tanto de algunas piezas que se quedan bailando. Sobre todo por esto que sobresale de este lado. Lo que le hace que no, o sea, que tenga más bien este movimiento. Pero bueno, ahorita ya ha montado la figura. Vamos a dejar el movimiento para un lado. Y vamos a ver la poderosísima Anya. Le va a traer unas botas azulitas. Aquí lo vamos a ver. Un detallado acá que vamos a ver en la parte posterior de ambas botas. Aquí ya se lo podemos ver un poquito mejor. La otra pues nos tapa ligeramente esto. Unas mallas oscuras, igual por este tema del frío. Pero su abrigo, este color blanco, está la verdad bastante impresionante. Le vemos todo, todo, todo en color blanco. Y los detalles del delineado aquí en las orillas lo vemos en este color más o menos azul. Los guantes de igual manera las vemos azul, caminando bien coqueta. Seguí que nada más como tiene las manitas. Acá por este dedito que es el anular se me hace que está más o menos fuera del lugar. Entonces a ver cómo se puede ver un poquito mejor. Ahí lo vemos como que está un poquito más pegadito. Pero bueno, ya de ahí en más le vamos a ver también este sombrillito. Esta boina en color blanco. Acá le vamos a ver el cabellito en color rosa. No sobresaliendo nada a los cuernitos. Los ojos bastante intensos, caminando bien segurita. Y pues no le vemos la marca tan exagerada de las chapitas. Esta es la poderosa Ania. Y de este lado pues Bon, que le vemos igual. Un perro bastante grande que te dije en tamaño. Color blanco. Nada más se va sobresaliendo algunas partes del cabello. Por ejemplo aquí en la cola. Ya vemos algunas zonas de aquí en el costado. Por aquí abajito la parte del cuellito. Donde va atorado, como te dije, esta corbatita aquí de moño. Para hacerlo de espía como el buen Bon. Y por las patas aquí abajito. Color oscuro. Igual le vamos a ver los ojos más o menos cerraditos. La nariz en color negro. Y es un perro bastante tranquilo. Ya posado en escala. Como te dije, es un perro de bastante tamaño. Tomando en consideración que Ania anda entre los 4 y 5 años. Entonces el perro está bastante, bastante grande. Porque al estar sentado, tiene ya esta altura. Ahora de pie, pues le alcanzaría bastante bien a la pobrecita de Ania. Entonces esta figura me encantó. Hay otra edición igualitita. Misma pieza. Simplemente cambian los colores del abrigo acá de Ania. Todo lo demás va a estar igualito. Pero esta figura de Chibankui. La verdad me gustó muchísimo. Sin mayor detenimiento. Te la voy a presentar. Para que veas su detallado. Chibankui. 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 Gracias por ver el video. Y ahora sí, déjanos comentarios qué te pareció este mega trend del unboxing de Anya, que la verdad está bastante impresionante. Y pues evidentemente aquí a Bondo, que siempre anda con ella, la verdad muy pegadito. Estas figuras están bastante, bastante genialonas. Y pues por mientras tú vas dejando los comentarios ahí en todas las redes sociales, te voy mostrando de este ladito cuáles son los regalitos para el próximo giveaway. De este lado tenemos igual otra figurita de Anya que me gustó muchísimo, igual con su pijamita. Y pues esta figura nona que tenemos de este lado, marca for you, igual Anya Forger. Ya habíamos hecho el unboxing. Si no lo has visto, lánzate ahí al canal de Darko Booty. Búscate esta Anya para que veas tremenda calidad que te puedes llevar a casita en el próximo giveaway. Y ahora sí, la trivia o la pregunta para esta semana va a estar bastante sencillona. Si no eres fan de Spy Family, vas a poder participar. Déjame tu top 3 de figuras de este trend del unboxing. Yo evidentemente muy primero por esta figura Ichiban Kuji. Y por estas dos luminastas, la verdad estas dos Anya están sensacionalonas. Entonces tu top 3 de estas figuras me dices cuáles te gustaron más. Más el código que aparece en la página de Darko Booty.com. Y con eso vas a estar participando el próximo martes en el poderosísimo giveaway. Recuerda que el comentario para poder participar tiene que ser en la red social de YouTube. Sin editar y evidentemente una sola participación por usuario. Con eso, ya en automático, sin pagar nada, sin hacer nada adicional. Te puede llevar una de las piezas que tenemos de regalo para ti. Y te la mandamos hasta la comunidad de tu hogar. Y pues bueno, andas tranquilón, descansando, sencillo, dominguito. Pues aprovecha y suscríbete. Dale el botón de seguir, dale el botón de like. Me encanta mi corazón a todas las redes sociales. Entonces recordándote que estamos en Next, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Reddit y en YouTube. En todas las redes sociales, paseate, activa la campana para recibir las notificaciones. Y evidentemente deja los comentarios al respecto de todas las piezasonas que vamos sacando. Y pues de todas las efemérides, todos los más posts que vamos haciendo especialmente para ti. En la página de Darko Booty, pues vas a encontrar el código para los poderosos giveaway. Algunos ahora sí coleccionables de la marca Darko Booty y pues todo nuestro compendio de videos. Así que lánzate por todos lados. Yo ya me voy despidiendo, te dejo descansar. Darko Booty, peace out.